Música Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Música 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 Eso es lo que dije yo, para que el resto te guste, porque ya cuando la mujer se nota, mira, el chiquillo se va, porque se ature. Gracias. 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 Dios me agradaba y lo comiado en su frente Chocaba con mi mirada Mi sueño siempre fue convertirme en lo que soy Por lo mío me esforcé Y hoy gracias a Dios le doy Mi familia vive bien, está el día de hoy Sigo firme con los míos, aquí estoy Y no me voy, el casacio en mi cuerpo Nunca me vencieron Besaba en mi familia viéndome en sus videos Mi esposa querida Aguantaba la distancia Por eso te lo juro que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo Mil eran a los pendejos sin mirar Las desveladas del esfuerzo que le meto Antes no tenía carro Y hoy me sobra con queso Vi los mismos que tiraban Se cualían de mi pescuezo El niño que humillaba El que vieron para abajo El que vieron para abajo Ahora mi vida lo comparto Era tanto de tristeza La sangre era la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza Now I'm counting paper Ya no conto problemas La luz que se vieron En mi vida no regresa Y mi suerte ya cambió Ya conozco la riqueza Te compro lo que quiero Ya ni checo la etiqueta Me conocen por el orn Y también me apodan finito Me acuerdo las historias Con mi primo Ponchito Éramos dos chamarcos Con ganas de cerrar Hoy les mando un abrazo Mira loco lo logramos Y chicas una niña Con unos complementos Yo era un nava Hades Controlar Desde Samy Sampi Pero yo a las historias En la casa de Paco En su vida En mi casa no les pasa Para que se me quede Se me quede Se me quede Mejor a mi mano Me ignoraba Me pasaba por Y en mi casa Lo que me quede Será un día Y casi yo me lo quiero Y también me apodan finito Medión de estar Todas las historias Ya noventions Que es el her payer Que es el herida Que es el herida Que es el herida Treshir No hay Tu es el herida Jeje Tu es el herida Todo el ouro Todo el oro En mi habit 낙 Bien H means 列 Gracias por ver el video.